Me mantengo lindo, pero vejo feo, me huele lindo, pero vejo feo, la zona no me dio mareo, se lo siento a mi hijo, pero hay nadie creó. Esa es tu, es lo que pasa atrás, va a poder ir a la riga. Esa es tu, lo que quiere lograr un sueño, pero es que ella está encima. Haciéndome trampa, cerrando la puerta, pero la tumba, ve como no somos como usted, la dejamos abierta. Yo, 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 me mantengo lindo, pero vejo feo, lindo, pero vejo feo, a mí la altura no me dio mareo, se lo siento a mi hijo, pero hay nadie creó. Me mantengo lindo, pero vejo feo, lindo, pero vejo feo, lindo, pero vejo feo, ninguno cree en mí, por eso hay nadie creó. Por eso me mantengo, mantengo a todos los míos, yo sé pa' dónde voy, porque yo sé a dónde vengo. Me mantengo lindo, pero vejo feo, lindo, pero vejo feo, lindo, pero vejo feo, lindo, pero vejo feo. Ninguno cree en mí, por eso hay nadie creó. Pejao porque me toca ser pa' así, no es por ley, no sé ni una semanita de pegué la ley. Como dice Fistio, dar a todo esto gay, si hablamos de respeto, respetao como el sensei. Soy la vinta, la pluma, la cara, soy el que le cambió juego a la jugada, ando con gatillo que solo dispara, viviendo a los cuarenta y no estamos creyendo en nada. Oye, me da, ponte un esto, pa' no ponerte un dedente, yo no soy pa' rato, soy pa' siempre, yo no estoy pegado lo que le gusta a la gente. Pum, 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 nosotros somos la lucidera, oye, que hispanac, tío, fú, tu mundo mira. Me mantengo lindo, pero vejo feo, lindo, pero vejo feo, lindo, pero vejo feo, ninguno cree en mí, por eso hay nadie creó. Me mantengo lindo, pero vejo feo, lindo, pero vejo feo, lindo, pero vejo feo, ninguno cree en mí, por eso hay nadie creó. Ovi, Dani, o mi que visito, oye, háblate a mí, dispara a ti, yo. No, tú me hagas normal, que te lo llevas a ver, que te la ramos hoy, y te la veamos a él. Tu fucking man a él, Matiel. Hey. Oye, William, el lefón y el osombo, y repastea de dudú, que tú haré una body bobo. No. 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 Gracias por ver el video.